Así sale la selección de Honduras del estadio Cucatlan después de haber empatado 0 a 0 ante la selección de El Salvador en su segundo partido eliminatorio. Honduras suma dos empates en dos partidos ante Canadá de Primero y luego ante El Salvador. El Salvador juega el próximo miércoles ante Estados Unidos. La selección viaja esta misma noche a Rufa San Pedro Sula de un vuelo charter y ahí van los hombres de Navicolor con mucha custodia policial. Honduras se va del Cucatlan sin perder.